Las calles siguen dormidas, pero el reloj de la vida que ha despertado esa madre. Con el café y la tocada, camisa recién franciada, a cuando él se levantó. Bocata para el recreo, un beso que luego veo, corre para casa otra vez. Hace la cama fregao, huye que huye al mercado, ya estamos a fin de entrar, y esa vez con fumar, mejor el bebo regatea, que es María Malabar, y todo tipo puede actuar, de que termina el trece, y hoy he soñado con el premio. El buzón es jubilata, que habla de luces, que habla de agua, que clama el cielo. El torniño, el torniño, el torniño, que lo vean todo por medio. ¡Ah! Y el conjuro del buchero, sube al máximo la radio, pa' que caiga su pena, ni su grito, ni su pena, rodilla, limpiando el baño. Acabará la lavadora, y a la tente, y a la puerta, y tan fuego y pa'l colegio, en la primera en la puerta. Pocina, almuerzo, salón, las clases de la chica, y sigue su plebrón, queriendo a tu charito, la tarea, por bien, la cena, y con su buena noche. ¡Eh! 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 ¡Eh!